Existe preocupación, por supuesto, por la posibilidad de pérdidas de puestos de trabajo a nivel nacional en todas las ramas, pero especialmente en las relacionadas, por ejemplo, con la construcción, porque en la línea blanca, dos de las industrias más importantes que están asentadas en la ciudad de Rosario, zona, hay una crisis de paralización de ventas. Es por esto que desde el Ministerio de Trabajo se asegura y se garantiza que no se perderán puestos de trabajo, pero ya se han registrado, por ejemplo, paralización en los contratos tercerizados de algunas de estas empresas que producen electrodomésticos. Se han dado unas situaciones puntuales, una en la empresa Bambi, donde hubo un procedimiento preventivo de crisis, y bueno, felizmente allí hubo un acuerdo donde, bueno, se cambian ciertas modalidades de trabajo, pero se mantiene la fuente de trabajo y creo que eso es lo importante y el objetivo precisamente de estos procedimientos preventivos de crisis. En la empresa Brique, bueno, nos informan que allí se discontinuó con tareas eventuales que hacían ciertos trabajadores, sí, tercerizados, por una cuestión que se ha dado por una circunstancia, digamos, por la que atravesaba la empresa, pero con la promesa de que en el mes de agosto se retomaría un ritmo normal de actividad, ingresarían nuevos pedidos, por lo cual a partir de allí volverían a tomar a estos trabajadores eventuales, digamos. Esta situación también se da en otros rubros de la economía, sin embargo, desde el Ministerio de Trabajo aseguran que priorizan garantizar los puestos de trabajo. Quiero destacar que se ha logrado ir evitando despidos, es decir, preservando la fuente de trabajo. Obviamente esto es producto de toda una situación que sin ninguna duda se precipitó a partir del mes de enero con la devaluación, con el incremento de la inflación, de las tasas de interés, con cambios en la política macroeconómica que indicó una desaceleración del ritmo de crecimiento y obviamente de la generación de empleo, digamos. Pero lo cierto es que ya han pasado seis meses y no tenemos una pérdida generalizada o destrucción generalizada de puestos de trabajo, y esto es lo que queremos destacar, que si bien no se ha generado mucho puesto de trabajo, no se han perdido gran cantidad de puestos de trabajo, digamos que hasta ahora se ha mantenido estable, digamos.